El Espíritu Santo El parolito de la calle en que nací Fue centenero de mis promesas de amor Bajo la quieta, luchacita, yo la vi A mi bebé tan luminosa como un sol Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneo Que dentro de mi pecho pide rienda el corazón Mi Buenos Aires, tierra querida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaño Vuelan los años y olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Como una estela dulce de emoción Quiero que sepan que al evocarte Se van las velas del corazón La ventanita de la calle de robar Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar La cortada mamá le da la canción Dice su ruego de esperanza y de pasión Una promesa y un suspirar Se borró una lágrima de pena A que alcanzar En mi Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más penas Ni alevido